Hola a todos como papá que estamos en un nuevo vídeo de minecraft y me diréis crystal en donde estás Madre mía, estamos en murder mystery, es la primera vez que juego murder mystery en minecraft Así que vamos a ver que tal se me da, me ha tocado inocente y bueno antes que nada simplemente Voy a abrir esto, no vale, antes que nada simplemente decir que si os gusta el vídeo reventar a top el botón de like También si queréis que lo siga subiendo porque hace, bueno hace un tiempito en verdad Me enteré de que existía murder mystery, natural disaster y algún que otro juego típico de roblox en minecraft Pero nunca lo había jugado y la verdad es que tenía muchas ganas y no se dije hoy, por qué no Eso ha sido que se ha encargado a alguien, eso ha sido que se ha encargado a alguien Ay, ay mira, por cierto, por cierto, mirad Estos lingotes de oro son las moneditas típicas, el detective ha muerto No, ¿has sido tú? Ay, no sé quién ha sido Estas son las típicas moneditas que tienes que ir recogiendo para tener el saquito lleno ¿Quién es? You win the murder, vale, 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 se ha encargado al murder Uy, menos mal, uy, ¿a dónde me caigo? ¡Socorro! Me he ido, no sé a dónde me he ido, al más allá He visto la luz, vale, 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 no pasa nada Seguimos aquí supuestamente jugando Vale, se ha llenado la partida Y el mapa es este Uy, qué sitio más raro, ¿no? Es como una especie de santuario o algo así No lo sé Vale, otra vez, somos inocentes No pasa nada Porque obviamente, ahora mismo prefiero ser un poco inocente Simplemente por el hecho de... De practicar, ¿vale? Porque no sé muy bien cómo va el juego Como digo, es la primera vez que juego Solo he echado media partida Porque es que ni siquiera se puede llamar una completa antes de grabar Porque nadie mataba Entonces no me he enterado de nada Así que vamos a ver si ahora se puede hacer algo con mi vida ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que no me estoy enterando de nada La gente se está desconectando o algo Ay, que los mato a todos, ¿eh? Como me toque ser la murder, los mato a todos Por cobardes Venga, tres, dos, uno Que quiero ir a darle Es que estoy súper motivada ahora mismo Porque es súper guay esto Es como que siempre lo he hecho en Roblox Y ahora lo estoy haciendo en un lugar diferente Y estoy flipada Y la verdad es que no sé ¡Ey! Ese lingote es mío, lo he visto yo primero ¡Ladrón! ¡Qué ladronzuelo que está hecho! Vale, pues nada Nosotros aquí, por cierto ¿Esto qué es? Un mini... ¡Hola! ¡Mira el mini mapa! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Qué gracioso! No lo había visto Ni me había fijado en ningún momento Vale ¡Moneditas, moneditas! ¡Quiero ser rica! ¿Eh? ¿Qué es esto? One trapdoor ¡Ah! Es como una trampa Si pulso aquí es una trampa Y me cuesta uno de oro Aquí el oro lo puedes intercambiar Por cosas al momento ¡Qué guay! ¡Ay! Vale, vale Pensaba que no llegaba Porque estaba el chico en medio Y no veía Pero sí, he llegado Vale, mira, mira Más oro, más oro Quiero llenarme los bolsillos de oro Aquí hay otro Que nadie lo coja ¡Es mío! ¡Ja! Ahora te lo quita que a ti, ¿eh? Y este también Oye, aquí parece... ¡Ay! Iba a decir Parece ser que nadie mata Y justo alguien Ha matado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que se los están cargando todos ¡You win! Oye Que estoy ganando las partidas Sin enterarme de nada ¿Os dais cuenta, no? De cómo va la historia ¡Ay! ¡Cógelo! ¡Crystal, cógelo! ¡Cógelo! Pues nada, oye Eh... No sé cuántas partidas Hemos ganado ya Sin hacer absolutamente nada Pero que las estamos ganando Y eso es lo que importa Digo yo, ¿no? ¿Y esto? Es un mapita de Navidad Súper mono ¡Qué gracioso! Eh... ¿Me ponía que era algo? Ay, es que no me he enterado Seguro que soy inocente Ah, vale, lo pone ahora Es que yo soy muy inocente Ah, mira qué bien Me siento Y cierro el espaldar de la silla Maravilloso ¡Eh! ¿Y ese? Yo también quiero volar ¡Ah! Que no es que estén volando Es que están usando el... El como se llame Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ¡Bien! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Yuhuu! ¡Qué guay! Esto es como cuando vas a esquiar Que yo nunca he ido a esquiar Ni nada por el estilo Pero... Es como cuando vas a esquiar Cuando vas a la nieve Y te montas en las cosas estas Que ahora mismo no me sale el nombre Los teleféricos Eso es ¡Qué guay! Pues nada, oye Que yo solo quiero monedas Y... Y bueno Y... Y ser murder Y ser el detective Que se llama aquí Aquí no se llama el sheriff Aquí se llama el detective Eh... Tú que me sigas esperando A ver, tú que me pides Shovel Una pala ¿Y para qué quiero una pala? ¿Le tiro bolas de nieve Al asesino para que no me mate? ¿O cómo va la cosa? La verdad es que no lo entiendo mucho Pero bueno Que si se falta Yo... Oye Esto... Vale, iba a decir Esto me mata Pero yo... No me lo pregunto Ahí dejo la cosa No, no Yo me lo pregunto Y yo lo compruebo Y si me mata Por mala suerte No estoy encontrando Absolutamente nada de... De monedas Mira aquí Aquí hay una monedita Esta cama está un poco des... O sea, no está deshecha Está hecha Pero está un poco arrugada ¿Vale? No está bien estirada la colcha A ver Aquí nadie mata Aquí nadie hace nada Más moneditas para mí Mira la nevera Que monada Por favor Uy Tú a mí no me matas ¡Eh! Que viene por mí Que viene por mí Que viene por mí Socorro Socorro Espérate Que te tiro bolas O de nieve Que te tiro Que me dejes Déjame Socorro Que alguien me ayude Que este viene a por mí ¡Uy! Suelta Bájame Que quería coger el lingote de oro ¡Ay! ¡Ay! Que se la va a cargar Se la ha intentado cargar ¿O no? Que tengo ocho monedas ¡Eh! ¿Por qué tienen? ¿Por qué todos tienen un arco Y yo no tengo un arco? ¡Quiero un arco! ¡Toma! ¡Toma! Más monedas Más monedas Son mías ¡Eh! ¡Ay! Cuando llegas a diez monedas Cuando llegas a diez lingotes de oro Te dan un arco Y una flecha Imagino Que si ves al Al asesino Le Le podrás dar Y matarlo o algo ¡Qué bien! Oye Pues nada Voy a seguir consiguiendo Para que me den más flechas Porque con una sola No sé yo si me lo voy a cargar En caso de que lo vea Porque la verdad es que aquí Ni siquiera puedo sospechar de alguien Porque ¡Ah! Debo ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Alguien se ha cargado al Al sheriff? ¿Alguien se ha cargado al sheriff? ¡Ay! ¡Míralo! ¡Míralo! El que yo pensaba Desde el principio ¡No! He fallado mi flecha He fallado mi flecha Y no tengo más flechas Necesito conseguir Otra Ya sé quién es Es la vaca esa Por lo menos Venga Una más Una No, dos más Se supone que Vale Ya está The murder Ha sido Aniquilated Perfecto Perfecto Y era el quien yo sospechaba Desde el principio O sea Habéis dado cuenta ¿No? ¿Qué es esto? Navidad Navidad No sé Era un mapa muy navideño Vale Pues nada Oye Vámonos de aquí Antes de que alguien Venga por mí ¿No? ¿Qué es esto? Por cierto ¿Qué lugar es este? Los mapas son un poco extraños La verdad No No los entiendo mucho Estos montones ¡Ay! Soy la detective Vale Recibiré un arco Y tengo que cargármelo Para ganar Vale, vale, vale Perfecto Ay Perfecto Es que claro Como era la primera vez Quería leerlo Pero tampoco me ha dado tiempo A leerlo todo muy bien Y muy tranquilita Espérate Pero yo con mi arco Ya puedo hacer ¡Ah! Que sí Que no me hace falta Absolutamente nada más ¿Qué? ¿Están matando? No sé si están matando Si no están matando ¿Qué demonios está pasando? Y lo que tampoco sé Es si Si cuando disparo A algún inocente Me muero Imagino que sí ¿No? Será como Roblox Esa parte La verdad es que no tengo ni idea Pero Supuestamente Porque si no Iría cargándome a todo el mundo ¿Eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo estoy disimulando ¿Eh? Yo estoy cogiendo los lingotes Para que la gente se piense Que estoy aquí Bueno, para que la gente no Para que el asesino se piense Que estoy buscando Mi arco Para defenderme Pero en verdad Tengo todo el arco Ahí y no me hace falta Ni flechas Mirad Qué bien Este no es Y aquel del fondo Tampoco ¿Quién puede ser entonces? ¿Quién puede ser Que se está cargando A la gente? No tengo ni idea Vale, vale Y de aquí parece que tampoco Porque los estaba viendo A todos Estaba un poco como Eh, aquel Puede ser el azul El azul El azul El azul viene por mí No, no viene Qué susto Pensaba que venía Os lo prometo Y aquel Y aquel también creo que sospecha Del azul ¿Por qué será que muchos sospechamos del azul? A lo mejor tiene algo que ver ¿No? ¿Y eres aquí el pinchador profesional de la vida? O quizás sea el Alex No lo sé Está muy quietito You win Vale Ha sido Jo Jo, pe Que yo era la detective Que yo soy la detective Sims Que se supone que es mi trabajo Y no lo estoy consiguiendo Que yo quiero matar a la gente o algo Es que claro Es mi primera vez Soy muy nueva en esto Entonces me cuesta un poco ¿Esto qué es? ¿Esto es una carretera? Esto es un parking Es un aparcamiento de coches Mira que coches más graciosos Por favor Me encantan Están muy graciosos los mapitas y esto Aunque son un poco extraños Pero me gustan Mira, es una tienda Es como un mercadito Ay Dame Ay, no, no, no Es que esos son fantasmas Ese, ese Dame un look Dame un look Yo quiero un look Ay, mira cuántas monedas No, me lo ha quitado Pues cojo esta y esta Tengo más de las que tú cogiste Uy, ya se han cargado a alguien Qué rapidez tienen aquí para Para cargar Me ha matado Espectate Quiero ver quién ha sido Este Ah, y que lo lanza Que lanza el cuchillo y todo Pero míralo Mira, sospeché de ti en la partida anterior Y al final eras en esta Me encanta Toma Se lo ha cargado de lleno Ay, miradme Miradme Estoy muertita en el suelo Ay, pobre de mí Qué tristeza más grande A ver, ¿dónde está el Alex? Alex, 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 Alex Te he perdido de vista Te he perdido de vista, Alex ¿Me cachís? ¿Dónde estás? Dime dónde estás Que quiero ver cómo juegas Quiero ver tus Tus Lo que tramas Vaya Ah, míralo, míralo, míralo Está aquí Sigamos la de cerca A ver qué es lo que hace Mira, tiene el objetivo fijo, ¿eh? Toma, toma Míralo, míralo Ay, ay, ay Casi, casi, casi ¿Y por qué no? Pero saca la espada Si no sacas la espada Tengo que le des mucho, ¿eh? No es por nada Vale, parece que se lo piensa un poco Pero va Va por él Esto me gusta, ¿eh? La gente va El problema es cuando tardan bastante Ey, ¿por qué hay una brújula ahí? Eh, que se lo intentan cargar Pero no lo han conseguido Ese era el detective Mirad, el arco del detective Claro, cuando el detective muere Se queda su arco ahí infinito Porque tiene flechas infinitas Creo que tiene un poco de lag Sí, mirad Si es que aparece en el otro lado ¡Hala! ¿Cómo dispara? Ojo, yo quiero ser la murda Solo para disparar los cuchillos Se ve súper gracioso Cuando dispara ¿Dónde estará? No sé dónde estará realmente La persona Le quedan dos personas Solo dos personas Ostras Qué reguero de cadáveres Se ha dejado por aquí La muchacha Y digo a la muchacha Porque tiene las quindeales Y no sé lo que es Así que Míralo, míralo, míralo Que se lo ha encontrado Que se lo ha encontrado Dale, dispara Toma Se lo ha dado ¿Y por qué le persigue una brújula? A lo mejor la brújula Somos las personas, ¿no? Seguramente Que le estamos Especteando por el mundo Seguro yo también Soy una brújula andante No lo sé A ver No sé, no me veo Quería intentar averiguarlo Solo le queda una persona Y tú vete a saber Dónde está No sé Dónde puede estar La única persona que queda A lo mejor está FK O vete tú a saber Teleport A ver a esta persona Eh ¿Dónde está? Madre mía ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás ahí Todo camping? Por Dios La gente No sabe jugar Vete a buscarla Vete a buscarla Está en un sitio Con cabezas muy raras Ahí, ahí, ahí Estaba por aquí cerca ¿No? No sé Por aquí cerca estaba Pero no sé exactamente En qué lugar Sé que ¡Aquí! No, pero se acaba De pasar delante Es que está muy bien Camuflado Por favor Está muy bien Camuflada Ja, ja Se ríen Jo, pues a mí no me hace gracia Es decir Yo prefiero que la partida Termine y seguir Venga, venga No, para allá Que claro Tampoco se va a enterar Porque seguramente Es inglés o inglesa Y no se entere De lo que le diga Está camuflada Entre cabezas En algún puestecito ¿Sabes? Eso es lo que le diría yo Pero claro Ah, pero espérate Abajo te pone La distancia A ver un momento Shadow World Nicolás Mateo Pone algo de distancia Ah, mira Está mirando en el mapa O algo No sé dónde estaba Mirando, la verdad Sí, sí, sí Es el mapa En el mapa te lo dice Ay, ay, ay Ojalá le digan El mapa dónde está Vamos, vamos Vamos a seguirla Vamos a seguirla de cerca Que esto está interesante Oye, está yendo directo Está a la derecha No, no, por ahí No, te has equivocado Estaba por allí Aunque no sé You win the murder Vale Se le ha acabado el tiempo Pero es que La gente no sabe jugar En vez de intentar Coger monedas Es lo que siempre decimos Es la gente que campea Y la gente Que no sabe jugar Vamos a una última A ver si me toca hacer algo Porque la verdad Es que me haría Bastante ilusión Me gustaría ser la murder Porque la detective He sido antes Y no he encontrado a nadie Así que me gustaría ser la murder Aunque en este mapa Que estoy viendo Demasiado grande No sé si me convendría Pero Ah, vale Que no era el mapa Y que igualmente Me ha tocado ser inocente Que le vamos a hacer Cosas de la vida Eh, podemos venir por aquí Pensaba que ese champiñón Era una moneda Y he ido a cámara lenta Como diciendo ¿Dónde estaba? Pero no, no la he encontrado Eh, pero aquí sí que hay Moneda, moneda, moneda Así tengo un arquito Y me puedo cargar Si veo algo sospechoso Ya que la gente Se está quietecilla Y no va por la aventura Yo sí que voy ¿Qué están haciendo? No me convence Lo que estoy escuchando No tengo ni idea ¿Qué es esto? Click No, 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 no ¿Qué he hecho? ¿Qué es esto? Un level to pry Click to... Sí, claro Ahora me voy a poner yo a rezar Y a hacer cosas raras A ver Monedas No Ya No Pues lo había entendido al revés Había entendido que el murde Ay, madre mía Eh Vámonos, vámonos ¿Qué es esto? Esconder No sé qué es Pero bueno Me salgo de aquí Esperamos tres segunditos Y lo había entendido al revés Había entendido que la detectiva Había matado al murde No sé por qué Pero bueno ¡Uy! Hola Cristal, ¿qué tal? Te ves bien, eh Pues nada Despide tú Y ahora que por aquí Lo vamos a ir dejando Las dos Cristal Despedimos juntas Eh Ha estado bastante guay La verdad es que me ha gustado Aunque me gustaría Seguir practicando un poquito más Y a ver si en otras partidas Me toca ser la asesina Para ver cómo va y todo eso O conseguir matar al asesino También estaría bastante bien Pero bueno Que por aquí lo vamos a ir dejando Y si te ha gustado Y quieres que lo sigas jugando también Liqueame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós!